saludos snapperos bienvenidos al canal habla su amigo afo hoy vamos a jugar este masito de black swan ya sabemos que cuando salió la carta era un 2-3 pero la han cambiado a 3-5 esto ha sido un error para la gente que no lo sepa fue un error second dinner no previó las cosas no supo solucionar esto antes del lanzamiento de la temporada y por ello la carta vino con este error pero ya está corregido no lo estoy jugando en mazo bones porque han nerfeado justamente a la bestia y el coste de black swan que ahora es un 3 pues ya no le favorece demasiado entonces vamos a probarlo en una lista más o menos tradicional con logjao a ver qué cositas podemos hacer estoy haciendo vaya estoy repitiendo palabras pero es un nuevo formato de vídeo juego 3-4 partidas y lo que salga sin ningún tipo de corte así que vamos a ello me encuentro en este momento en rango 93 a punto de llegar a infinito rango 93 tenemos a la gente de la transmisión por aquí apoyando leyendo haciendo comentarios de absolutamente todo el vaso lo vamos a mostrar ahora mismo está aquí de este lado nuestra cosita de eventos y yo me pongo del lado izquierdo porque si no me siento como desnudo si no estoy del lado izquierdo así que vamos a comenzar con este masito maso de black swan que la idea aquí es obviamente jugar las gemas del infinito por coste cero las voces regresaron cuáles voces se ven aquí tenemos al gatito grande el gatito grande el gatito prende la grabadora dice forever a ver vamos a probar esto es un mazo sencillo es el mazo de toda la vida de de logjao pero hemos agregado a black swan para dar un poco más de consistencia a poder jugar las las gemas con un buen tempo ok islam yu y lado derecho dos puntitos por aquí cuidado hoy tenemos al gatito y muy famoso ya en youtube llamado seven games que subo con nosotros en el podcast te creo que te has cambiado el link no se ven o es otro seven tal vez me estoy confundiendo porque ayer tenía otro nick el gatito cuando vino a a conversar con nosotros un momento no voy a hacer vídeos desnudos a menos de que sea otro seven pero creo que tenía otro nick el señor gatito vale tenemos islami uir de este lado y si yo me juego caer aquí prácticamente gano la ubicación yo creo que está prácticamente ganado aquí por lo mismo de todo lo que estamos haciendo la ubicación yo soy el otro seven no sé quién será el gato el gatito el gatito seven que nos acompañó en el podcast ese no es el seven bueno cuántos sevens hay aquí turno 4 shang si horrible no tengo turno 4 seven es el chocas quién es el chocas no sé quién es el chocas no tengo idea este turno 4 está un poquito un poquito feo realmente tan feo que tengo que pasar el turno está tan feo esto que tengo que pasar el turno que hago que hago porque viene wave viene por aquí se dice 7 7 siempre digo 7 7 games 7 7 games blogueamos o que blogueate blogueamos o no blogueamos vamos a bloguear vamos a bloguear aquí tenemos un blog bastante gordillo gordillo y por bien bien protegido con cayera de 18 puntos a ver un poquito feo lo de living tribunal aquí en un poquito feo del tribunal ciertamente que tiene muchos muchos puntos demasiados puntos realmente que hacemos para ganar esta partida con iron man es la locura esto no con iron man como lo gano ojalá pudiese yo jugarme shang chi porque está cosmo acá ojalá pudiera yo jugarme un shang chi porque tengo la prioridad pero no se puede entonces no no se puede no se puede creo que es una partida bastante fea no puedo jugar al centro black swan no puedo jugar es que jugar dino medio jugar dino medio no abandonamos partidas porque este formato que estamos haciendo de vídeos es subir absolutamente todo lo que realmente sucede en la partida entonces no abandonamos partidas si juega iron man aquí son 5 10 10 20 40 entre 3 15 18 bueno se no se si esto es suficiente nos quedamos hasta el final como los coreanos en este canal ok dinosaurio misma y bastantes muy buenos puntos de mis marvel invisible woman y cuántos puntos señores alcanza no le alcanza ese a ese señor se queda muy muy cerca pero hemos confiado en el corazón de las cartas porque no poder subir cuando te retiras porque yo no me retiro rodri soy como los coreanos en torneos de marvel snap que no se retiran nunca nunca se retiran venga la que sigue estamos en rango 94 el mazo está más que probado en un rango pues decente en un rango de centro los genios en el chá de recomendando y dando por ahí las indicaciones siendo los titiriteros los titiriteros fable lo vea te hay que bloquearnos eso es como jean-claude van damme como cómo es esto jugamos mainstone lado izquierda las gemitas nos sirven obviamente para ciclar para ciclar y poder obtener la mayor cantidad de cartas de nuestro mazo si por parte de mi tatarabuelo no es cierto a mí ese tipo de personas que de repente dicen tengo ascendencia europea asiática lo que sea no me parece no me gustan esas personas pretenciosas sé que lo estás diciendo de broma no pero hay gente así que te dice hace 100 años mi quien sabe que era de de francia de filipinas bueno no creo que digan de filipinas ok time stone la jugamos para rampear siempre para rampear de hecho podría yo llenar ya la ubicación y recibir una copia de mi mano inicial y tenemos a blog tengo ascendencia mexican bueno yo creo que después puede ser que sí puede ser que sí ok turno 3 turno 3 no puedo jugarme nada soy el abuelo ya está confirmado hacemos esto hacemos esto turno 4 visión turno 5 nos bloqueamos y turno 6 bloqueamos también movemos a jeff creo que puede estar bastante bien esta partida bastante bien ok times stone robamos en turno 4 tenemos el turno 5 nuestra carta de rampeo da igual esto en nebula y omega red vaya está muy de moda omega red muy muy de moda omega red muy de moda omega red blobeate a la izquierda blobeate a la izquierda blobea 2 veces puede ser puede ser que sí lo veamos que más nos queda no espero que sea un buen blobe este si no quitamos puntitos de nebula vamos a intentar quitar también el efecto de omega red super giant bastante buena super giant blobeate blobeamos cuánto come mi blobito 28 puntos 28 puntos y me queda scar en el mazo así que si me blobeo no 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 tiene caso bloquearse no tiene caso bloquearse son 11 puntos de blob son 11 puntos de blob puede ser tanos lo jugamos a tempo puede ser tanos lo jugamos a tempo el dinosaurio también lo podemos jugar el dinosaurio también se puede jugar blob ya no se juega rodri porque no se va a mostrar por super giant ya no tengo nada en el mazo aquí dice una carta en el mazo entonces creo que jugamos el dino creo que jugamos dino ok y cerramos con scar que cuesta 11 estrenando variante de Thanos y me la dieron en mi apertura de 400 cofres que ya debo subir el video de los 400 cofres piedras para aumentar el blob ya no tengo piedras ya no tengo no ya no tengo mazo que hago scar y black swan blobéate no ya no ya no me quiero blobbear era antes no venga suficiente o no suficiente que son dos puntitos más de nebula del lado izquierdo son 13 y tenemos una buena cantidad de puntos una buena cantidad de puntos vamos a ver momentos finales de la partida esta variante de Thanos muy muy linda muy linda la variante que opina la comunidad cual es mejor super giant o black swan scar centro scar black swan son 20 puntitos y muy buen doctor doom muy buen doctor doom sabu no es suficiente sabu de este lado y que le quedan omega red seguro que tiene mucho muchas cosas que ofrecernos empatamos empatamos y segunda partida segunda victoria segunda victoria esta saliendo muy bien nuestro masito osea estamos en rango 94 porque es el primer día todavía de la temporada o como día y medio de la temporada vamos muy bien vamos muy bien no se si esta va a ser la última partida o nos jugamos una mas ya veremos pero de momento la lista esta bien obviamente black swan no es una carta indispensable pero si la tienes en turno 4 te bajas las gemas por coste 0 y ya esta no justo si 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 ya estoy haciendo los formatos de los videos mas sencillos arcanis entonces desde el primer instante hasta que termino de grabar sin ningún tipo de corte este maso solo funciona cuando lo graban no funciona de cualquier forma de cualquier forma funciona al final rinde el bundle de cera si es el que se queda en el dataminado no el bundle de cera no es bueno el que esta en snapfan en este momento a día de de la grabación primera semana de febrero no no es un buen paquete pero es casi lo mas decente lo que sucede es que ya no se van a filtrar los paquetes entonces no podemos saber realmente si si van a ser buenos o no ese es ese problema uy voy a jugar black swan de este lado a tempo a ver que pasa estoy viendo que super giant funciona siempre que mantengas la prioridad no he visto que gane al contrario si osea super giant es una carta para jugar en prioridad voy a hacer snap porque le ha ido muy mal en este turno al rival le ha ido muy muy mal que hacemos ahora jugamos wave lado derecho en el turno 5 nos blobeamos blobeamos laboratorio de shuri gordisimo y cerramos con cayera así es que la robamos y ya esta ok wave miss marvel que son buenos puntos de miss marvel que dice el pueblo nos blobeamos o no hay que blobearse magneto le deja vaciar a la derecha es cierto también blobeate venga blobeamos al centro tengo un primo que se va a ir por el sunspot variante carnaval en tanga como es esto proclamado que hay un evento de marvel snap en este momento y teníamos meses casi años de no tener un evento movele marvel turno 6 primero nos tenemos que blobear rodri ya no lo sabe rodri aquí los chicos cool se blobean en turno 5 el rival se lo está pensando bastante ya en la izquierda no pasa nada tranquilo rodri ahora lo lo solucionamos don rodri este blob fácil son 30 puntos iron man izquierda toda la información está en el sitio web oficial y también en el juego tienes que hacer misiones y te van dando oro y créditos pero es poquito creo que 200 de oro 200 créditos lo veamos este blob este blob está muy gordo muy muy gordo y el rival se sorprende de ver un blob tan obeso si claro si tiene Shang-Chi pierdo jugará tribunal izquierda tribunal izquierda solo le salva el chino a ver si juega tribunal izquierda creo que lo perdemos también creo que lo perdemos también si tiene tribunal no creo que tenga tribunal si tiene Shang-Chi lloro si me juego magneto aquí que hago no estoy seguro de que hacer Jeff y Loc al medio Jeff y Loc al medio Jeff y Loc al medio a ver vamos a probar esa jugada es tribunal es tribunal eso es tribunal es tribunal no visión ya está se acabó se intentó se intentó 27 puntos del lado derecho vaya pues solo así no solo así han podido destruirnos pues nada señores estas han sido las tres partiditas Black Swan es una carta una carta perdón normalita ni muy buena ni muy mala como 3-5 se aleja mucho de la posibilidad de jugarse de manera efectiva en masos bones si no te has suscrito al canal puedes hacerlo y activar las notificaciones gracias por ver por escuchar y hasta el siguiente videito